Hola amigos, estamos aquí por las calles de Chiclay, observando a la gente como se movilizan, después de que el gobierno ya no dejó otro tipo de cuarentena, aquí por Lamballete, estamos aquí en Chiclayo, vemos que la gente sale mucho, esperamos que no se contagien, no hace caso la gente, esperamos que también llegue la vacuna, así que vamos a dar un recorrido por acá un poco de las calles de Chiclayo, para que vean el movimiento de la gente, cómo salen por acá, así que vamos a ver. Abuela, Aguacielo. Abuela, Aguacielo. Aguacielo. ¡Gracias! 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 Observen, gente, el movimiento por acá de los vehículos, de las personas. Muchos negocios abiertos, pero en restaurantes, en todo lo que es comida, está solo delivery. Y el resto normal, la gente sale con normalidad, mal puesta su mascarilla, sin mascarilla, y así estamos por acá amigos, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no los locos todavía me dicen wow que bárbaro con la gente observen observen amigos observen no sé si se pueden ir ¿Qué hay en Perú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ok amigos con esta vista nos vamos esperamos que se cuiden bastante ustedes que están viendo el video a cuidarse bastante bendiciones para todos amigos chao vamos con esta vista hermosa por donde es la entrada chao amigos bendiciones con esta vista hermosa chao